La vida de la vida Como antiguamente, todo será igual Sé lo que yo estoy haciendo, lo que estoy diciendo, todo bien lo sé Si este amor se acaba un día, peor para vos, mucho peor para mí Si la gente está peleando, nunca está pensando que viene después Cuanto va a sufrir por ello, recordando aquello que no tiene más Pelear, pelear no resuelve nada, amor nunca florece así Si este amor se acaba un día, peor para vos, mucho peor para mí Quédate aquí un instante, de hoy en adelante Todo va a cambiar, va a ser todo diferente Como antiguamente, todo será igual Sé lo que yo estoy haciendo, lo que estoy diciendo, todo bien lo sé Si este amor se acaba un día, peor para vos, mucho peor para mí Si este amor se acaba un día, peor para vos, mucho peor para mí Si este amor se acaba un día, peor para vos, mucho peor para mí Si este amor se acaba un día, peor para mí Si este amor se acaba un día, peor para vos, mucho peor para mí Si este amor se acaba un día, peor para mí Si este amor se acaba un día, peor para mí